Hola, si ustedes están en una relación con una persona con narcisismo o tóxica o con cualquier persona en realidad están en esa relación pensando que van a cambiar a su pareja, les recomiendo que vean este video porque el número uno de todos los errores que se pueden cometer, sobre todo con personas tóxicas sobre todo con una persona con narcisismo, es creer que uno lo va a cambiar, lo va a ayudar va a lograr que esta persona cambie, ¿qué es esta idea? ¿de dónde nos viene? nos viene de generaciones anteriores en donde era normal quizás que la pareja, sobre todo la mujer, cambie al hombre era como normal que la mujer lo iba a mejorar, lo iba a cambiar, lo iba a hacer, a este lo voy a cambiar está muy arraigado en lo femenino sobre todo, hay hombres también que vienen como salvadores, como príncipes azules que la van a cambiar, la van a rescatar a la mujer de este terrible abuso que sufre o de este terrible problema en el que está o de esta incapacidad que ella tiene pero que en realidad es un trastorno de la personalidad como bórderle al narcisismo o psicopatía o alguno de esos, ¿no? entonces, ¿de dónde viene esa idea? esta idea de cambiar al otro ¿no? eso es lo número uno que les aconsejo que tengan claro ustedes no se queden esperando a que esa persona va a cambiar, ¿por qué esa persona va a cambiar? no, fíjense la persona que tienen ahora al lado, ¿eh? porque el error más grande que pueden cometer estando con una persona con narcisismo es quedarse en esa relación pensando que esta persona va a cambiar, ¿eh? se pueden quedar toda la vida esperando y la persona incluso a veces con psicopatía o con este narcisismo aprovechan y hacen creer como que sí cambian y resulta que pasaron 30 años y seguís en esa relación y esta persona jamás cambió, ¿no? entonces, piensen en ustedes, piensen que ese no es la responsabilidad de ustedes no es su trabajo yo más que nada quiero leerles esto de Fritz Perls que es el padre de la psicología de Gestalt, es una teoría, Gestalt que se llama la oración de Fritz Perls, ¿no? o de Gestalt dice, yo soy yo, tú eres tú yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas tú no estás en este mundo para cumplir las mías tú eres tú, yo soy yo si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso si no, no podemos mediarse falto de amor a mí mismo, falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono lo voy a leer las cosas falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono falto de amor a ti cuando intento que seas como yo en vez de aceptarte como realmente eres tú eres tú y yo soy yo ¿qué les parece eso? ustedes si son víctimas del narcisismo saben que se quedaron ahí más tiempo enredados y enredadas en esta telaraña de que va a cambiar, va a mejorar pero si yo hago esto, va a ser esto eso es una negociación tira y afloje continuo entonces, libérense de eso si estás en una relación así no va a cambiar esta persona cada uno es dueño de su propia vida es tu trabajo quererte, cuidarte protegerte es tu responsabilidad trabajar en vos pero es una decisión sumamente personal eso lo decidís vos entonces, el número uno de todos los errores que se pueden cometer es pensar que la otra persona va a cambiar mucho menos cuando estás lidiando con un narcisista cuando estás lidiando con un narcisista olvídate de que va a cambiar ese es el número uno eso es lo que tenés que tener como base para que te ayude a tomar decisiones como por ejemplo dejar a tu pareja narcisista o dejar de relacionarte o dejar de ser víctima de ser esclavo de una relación con una persona narcisista pensá esto no cambia el cambio viene es individual es algo que uno decide que quiere cambiar imagínate si cuesta a uno a uno le cuesta mucho cambiar imagínate vos tratando de cambiar a otra persona o esa persona a partir de algo que vos le decís como por ejemplo no te das cuenta que no es un problema no te das cuenta de lo que estás haciendo no te das cuenta podría ser yo podría ayudarte a partir de eso que esa persona cambie entonces nos engañamos nos estamos traicionando nosotros mismos cuando decimos esta persona va a cambiar y yo voy a esperar tres meses más un año más voy a esperar un poco más unos meses a ver qué pasa porque ahora está yendo al psicólogo y quizás logre el cambio yo te aconsejo no esperen eso si es una persona que tiene mucho narcisismo quizás va al psicólogo quizás utilice lo que el psicólogo le diga y lo use en tu contra puede pasar de todo entonces vamos a hacer esto lleguemos a un acuerdo si vos pensás que esta persona puede llegar a cambiar decís ok que esta persona me lo demuestre el día de mañana cuando cambie ahora mismo me voy a querer yo y me voy a proteger esa sería la opción que les doy a aquellos que no quieren desprenderse porque todavía albergan la esperanza de que esta persona con narcisismo cambie no es tu trabajo cambiar a la otra persona tu trabajo en esta tierra es que vos vos evoluciones vos crezcas vos crezcas como persona no es tu trabajo cambiar a otra persona es una falta a tu amor propio condicionar tu alegría tu bienestar tu paz a lo que la otra persona haga o deje de hacer cuando uno lo analiza de esta forma es ridículo pensar que uno puede llegar a cambiar a la otra persona cuando la persona te demuestra con las acciones a diario que es lo que quiere hacer que es lo que no quiere hacer las acciones deberían ser tu guía entonces el problema número uno para mi es este si logramos sacar eso saber que nosotros no cambiamos a los demás que los demás cambian solitos si es que quieren y no los podemos esforzar y con esto va también la idea de ayudar a la otra persona porque si yo lo ayudo si yo hago esto o me aguanto esto porque la culpa que me genera hay un montón de variantes y aristas de estos fíjense que lo único que ustedes pueden hacer es trabajar para ustedes mismos para tu propio bien y para como por extensión al de toda tu familia entonces no podemos cambiar a la otra persona esa es la cosa de base que ustedes tienen espero que la tengan clarita y que los ayude a tomar decisiones a sentirse más relajados más tranquilos porque realmente uno no puede cambiar a la otra persona el cambio tiene que venir acompañado coherentemente con una actitud tiene que ser una persona que decide por sí misma cambiar algo no sé qué pero ustedes ya cuando entran en una relación que estén armaditos los dos no no es vos me completás es vos me permitís que yo crezca a mi manera sería ¿no? viste que hay una relación que dicen por la película una que era con Tom Cruise me acuerdo que era you complete me y le dice no vos me completás y eso no no es vos me permitís que yo crezca me das libertad para que yo sea yo ¿no? una cosa así entonces somos dos personas distintas que están juntas y y eso me encantó por eso les quería leer la de Fritz Perls y lo que más me gusta de esta oración falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono ¿eh? eso es algo que grábenselo sobre todo con narcisistas porque los narcisistas quieren todo el tiempo que faltes de amor a ti mismo cuando en el intento de complacerlo al narcisista se traicionan ustedes ¿no? entonces estar atento a esa idea de que la gente con narcisismo no cambia que yo no lo puedo cambiar al otro ni debo no es mi lugar no es mi trabajo y que se están faltando el amor a ustedes mismos eso es gravísimo ¿no? cuando uno lo ve de esa forma ¿no? somos más valiosos que esto nosotros somos más valiosos ¿no? sería una pérdida de tiempo de tu vida de todo quedarse en una relación donde vos sufrís uno no puede cambiar al otro no ni siquiera un psicólogo a veces lo puede cambiar sobre todo a los narcisistas ¿eh? incluso a veces uno se encuentra como tratando de racionalizarlas y justificar los malos comportamientos de la otra persona y se termina quedando en una relación así por culpa que si uno se va se va a sentir culpable entonces justifica racionaliza y con la culpa te maneja muchísimo este tipo de personalidades tóxicas como narcisistas por ejemplo y entonces uno se termina quedando si alguien de ustedes necesitaba este extra empujón para decir separarse de la otra persona en el sentido psicológico ¿no? ustedes son otra persona aparte ustedes no no es tu trabajo cambiar a la otra persona pensá que la otra persona te demuestra lo que es punto empiecen a tomar las acciones de las personas como muestras de lo que son cada uno cada uno apenas se puede cambiar a uno mismo mucho menos va a poder cambiar al otro así que abandonen esa como esperanza tóxica ¿no? de que voy a cambiar a la persona con narcisismo que tengo al lado porque yo no ¿de dónde sale eso? tenemos todos lo tenemos eso un poco ¿no? que pensamos que creo que viene de generaciones anteriores como dije que como que nosotros vamos a cambiar vamos a ser la persona que va a sacar el dinero por mí esto está mucho también en el amor romántico en las películas ¿no? por mí va a ser esto por mí va a ser este cambio ¿no? o también del príncipe azul que viene al rescate y él la saca el barro a la damisela en peligro todas esas ideas que tenemos ¿no? que la realidad es que cada uno a duras penas se va mejorando uno y es trata de evolucionar ¿no? y qué mejor cosa te puede pasar que encontrarte con alguien que ya no necesita que vos lo cambies necesita que vos la rescate ¿no? alguien que la rescate porque en el rescate también hay algo que se confunde con lo que es el como sería el cortejo ¿no? porque en el cortejo también es importante que el hombre esto ya no va a entrar en problemas con las con las feministas ¿no? pero que en el cortejo es importante que el hombre tenga esa actitud de de que 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 le prepara cosas a la mujer que le que le hace cosas no sé como de de caballerosidades y todo eso es muy importante pero pero no caer en el punto de que la tenés que rescatar y sacar del barro a la no no y más que nada si tiene narcisismo vas a terminar hecho un trapo porque uno se está jugando con fuego bueno ese mensaje es el que les quería dar hoy no sé quizás alguien lo necesite en este momento bueno suscríbanse denle like al video si les parece bueno así yo me entero también que les gusta ver o que no y bueno muchas gracias por estar acá nos vemos pronto hasta el lado que viene si Dios quiere y bueno chao hasta luego chau